Les ha pasado que ven una película hasta el final, se sorprenden por cómo termina, pero cuando la vuelven a ver, se dan cuenta de pistas que se daban de lo que sucede y hasta este momento no se habían dado cuenta. Bueno, esto es lo que me pasó con esta película, la vi, me tomó por sorpresa al final, pero volviendo a repasarla para hacer el video, noté un par de pistas literales de lo que termina pasando en el final. Obviamente te contaré estas cuando vayamos avanzando en el video y por el final las iré explicando, pero la historia de hoy nos lleva a un pequeño pueblo en una zona campestre británica, donde primero dos sujetos llegan, Deacon y Grey, el primero, Deacon, viene encargado por el Vaticano con conocimientos de milagros y temas religiosos, Grey por su lado es un técnico especialista en dispositivos electrónicos, como combinan esos dos, ambos llegaron a este pueblo para investigar una iglesia donde supuestamente ocurren milagros, y mientras esperan por el tercero de la investigación, el padre Amidon, se instalan en este lugar llevando cámaras en la cabeza porque sí, esta es una película found footage, donde vemos todo en primera persona, así que preparado. Esto es el resumen y explicación de Final Prayer, que también se conoce como The Borderlands, o en español, La Iglesia del Diablo. Antes de todo en la película, vemos una escena donde policía de Brasil, hablan de hecho en portugués, y rompen una iglesia sacando parlantes escondidos en agujeros de la pared y otras cosas. Deacon se ve en estas grabaciones hablando por teléfono y avisando que alguien está en cuidados intensivos y todos desaparecieron. Volviendo a la historia actual, ya entenderás lo anterior, Deacon y Grey deciden ir a conocer la iglesia que tendrán que investigar donde se encuentra el padre Krelic, pero en el camino hay un detalle que tienes que recordar, se ve a lo lejos un perro jugando con una presa, un conejo creo que es, a lo que Grey comenta al paso, es la naturaleza, cosas grandes comiéndose cosas pequeñas. Deacon y Grey conocen a Krelic, que les muestra un video del supuesto milagro que había ocurrido ahí. Se hizo un bautismo de un bebé en esa iglesia y cuando estaban en eso con el bebé llorando, otro detalle que debes recordar, la iglesia completa comenzó a temblar a tal punto que algunas cosas en mesones se cayeron. Krelic les entrega a Deacon y Grey unos libros, archivos de la iglesia sobre este lugar, cuenta que esta iglesia estuvo cerrada por muchos años y fue un proyecto suyo reabrirla, cosa que logró hace apenas dos meses más o menos. Al llegar a la casa donde duermen para esta investigación, Deacon y Grey se encuentran con el tercero que estaban esperando, el padre Amidon, que pide que simplemente lo llamen Mark, y juntos esa noche tienen que lidiar con un loco incidente cuando afuera de la casa aparece una abeja quemándose viva que Deacon logra pagar, y acaba sacrificando para evitarle más sufrimiento al pobre animal. Todos se van a dormir, pero Deacon que por ese incidente no logra considerar el sueño, revisa los libros que padre Krelic les pasó. Grey despierta en medio de la noche a buscar algo de agua y lo encuentra en la mesa leyendo, y le pregunta por estos libros. Y aquí hay otro detalle importante, entre los libros estaba el diario de un tal doctor Mandeville, él fue el último ministro de la iglesia hasta antes de Krelic en 1880, siendo lo más llamativo de este Mandeville que aseguraba que el señor le habló en sueños, y le dijo que instalara un orfanato al lado de la iglesia, y eso hizo. Con Mark ahora en el equipo, el trío va a la iglesia el otro día en la mañana, y Mark para facilitar el trabajo le sugera al padre Krelic tomarse un par de días libres. Este se va porque de hecho el padre Krelic llamó para que investiguen su iglesia porque quería que confirmen el milagro, que él aseguraba que haya ocurría. Así que le convenía que trabajaran tranquilos porque el padre Krelic estaba muy seguro de que ahí cosas divinas sucedían. Grey entonces con todas sus anchas comienza a instalar su equipo, Deacon lanza la primera hipótesis y dice que para hacer vibrar una habitación y tirar crucifijos podrían tener palantes ocultos que por su vibración hagan ese truco, pero buscan y buscan entre las paredes o lugares así medio ocultos y no llegan a nada. En un momento dado Grey sale a fumar y aparece un perro que lo asusta, haciéndolo gritar, Deacon corre a verlo y Mark queda solo, ahí escucha a Reel de un rincón de la iglesia y también pega un grito, volviendo Deacon y Grey a verlo y encontrándolo tirado en el piso con sangre en un oído. Los tipos llevan a Mark a descansar de su incidente, Mark asegura que el tema del oído puede deberse a la presión del vuelo que lo trajo desde aquí, y mientras este descansa, Deacon y Grey se ponen a beber algo y charlan. En esta conversación Deacon cuenta la historia de Belém, un pueblo de Brasil donde investigó un asunto similar a lo que estaban haciendo ahora, y sí, el incidente de Belém es lo que muestra el inicio de la película con la policía hablando en portugués. De acuerdo a Deacon, esa vez el Vaticano recibió la noticia de que algo ocurría en Belém. Un grupo de investigación fue y se dio cuenta de que la iglesia local estaba con filas de gente enferma queriendo ser curada. Grey pregunta, ¿El padre de la iglesia entonces hacía milagros y curaba a la gente? Y Deacon dice que no. Lo que ocurría o lo que decían que ocurría es que la gente de ahí aseguraba que veían a Dios. Deacon sigue la historia, el padre que fue a investigar el asunto y su equipo simplemente desaparecieron, más gente de la iglesia fue a ver qué sucedía y acabaron encontrando a los cuerpos muertos en la selva. La autopsia reveló que había rastros de un químico en ellos y la hipótesis con que se quedaron, de acuerdo a Deacon, es que era un químico conocido como DMT, un alucinógeno de unas plantas locales que los chamanes de ahí usaban. Deacon y la iglesia creían que la gente local les compartió este alucinógeno a quienes estaban investigando, convencidos de que, con ello veían a Dios, la gente de la iglesia debió probar ese alucinógeno, reaccionaron mal y murieron. Así que la gente local de seguro se asustó y trataron de deshacerse de los cuerpos, tirándolos a la selva. Mientras ambos habla, las cámaras que instalaron en la iglesia captan a Crelly, quien entró allí en plena noche y empezó a rezarle a Dios, haciendo que otra vez el lugar completo vibre y caigan algunas cosas de las paredes. Una nueva mañana llega y vemos a Deacon leyendo el diario del Dr. Mandeville, este dice, Más jaulas, enfermo hasta el alma, los sueños me trajeron aquí, quizás siempre fue él, te lo suplico lector, abandona este lugar, esta aldea es una fachada pintada, él yace debajo, siempre hambriento de almas. Después Deacon salta a otra página donde dice otras cosas que junto a todo esto que leyó, te recomiendo recordar también. Aquí dice, ahora veo la abominable lógica perfecta del orfanato, es posible que ahora yo tenga un nuevo amo. Deacon y Grey vuelven a la iglesia donde está Crelly, contando lo que escuchó esa noche, supuestamente de nuevo un milagro, pero Deacon encuentra una lata de cerveza y dice que debieron ser jóvenes del pueblo local, jugándole alguna broma. Mark llega y los trabajos siguen, Grey instala un nuevo equipo que capta hasta los sonidos más imperceptibles al oído humano y alcanzan a oír lo que parecen llantos de un bebé. Aunque Deacon dice que tal vez el equipo captó algún monitor de bebé de alguna casa cercana que interfirió con su señal. Un ruido ahí se oye y Deacon ve por una ventana al padre Crelly ocultándose, este lo sigue afuera y lo ve correr, pero lo pierde de vista, aunque a pesar de eso, Mark y Deacon se convencen de que, sin saber qué, algo está haciendo Crelly para falsificar todos estos falsos milagros. Deacon cree que lo hace por fama porque una iglesia milagrosa traería a muchos fieles y eso le conviene al padre Crelly. Queriendo saber más, Mark sigue a Crelly subiendo al campanario de la iglesia, mientras tanto Deacon y Grey escuchan ruidos y vibraciones, parecido al video que vieron, pero no saben de dónde vienen. Mark en ese momento sube y sube por la escalera hasta el punto más alto donde alcanza Crelly. Este está lamentándose de qué podría pasar si esto no es un milagro. Mark lo pierde de vista por un segundo y Crelly se lanza al vacío desde allí arriba, muriendo por la caída. Mark se queda hablando con la policía que llega, Grey y Deacon van al pueblo a beber algo, pero en el camino, este último golpea a un chico que se burla de él haciendo su nido de ovejas. Ambos llegan a un pub y beben unos tragos, pero al rato el dueño del pub se niega a servirles más. Todo el resto de gente se para contra Grey y Deacon y aunque Deacon quiere pelear, Grey lo saca de allí. Al volver a la casa, este dúo se encuentra con Mark quien dice que la investigación acabó. Él hizo un informe y lo envió a la iglesia. No hay nada milagroso aquí. Crelly simplemente estaba mal de la cabeza y estaba fingiendo todo. Deacon se niega a creerlo y esa noche estará a la iglesia, en el camino cree ver a Crelly, pero cuando lo alcanza, encuentra la ropa de Crelly que envolvió un montón de gusanos, asumiendo que es otra estúpida y retorcida broma de los jóvenes locales. Así y todo, Deacon llega a la iglesia y la revisa buscando el sonido que antes oyó con Grey. Este de nuevo se siente junto a las vibraciones y Deacon descubre tras un librero una puerta secreta que da una escalera hacia debajo de la iglesia. Pero antes de bajar por ella, Deacon escucha la voz de Crelly gritando Frassetti, los ojos de Frassetti. Un chillido y más vibraciones que llevan a Deacon a volver a la casa donde se estaban hospedando y llamar a alguien hablando en italiano. Bien temprano a la mañana siguiente, Deacon, Grey y Mark salen a recibir al padre Calvino. En palabras de Deacon, este padre es un experto en la historia de la iglesia y sabe de todos esos secretos que la iglesia trata de barrer ocultando bajo la alfombra. Todos vuelven a la casa y Deacon enseña la grabación de la noche anterior donde escuchó todo eso de los ojos de Frassetti. Grey pregunta quién era Frassetti y el padre Calvino cuenta que Frassetti era el segundo al mando de la investigación en Belén. Pero, ¿quién era el primero? Pues resulta que Deacon. Deacon le mintió a Grey o tal vez si lo decimos así, le omitió mucha información cuando le contó la historia de lo que sucedió en Belén. Pero Mark toma la palabra y dice que cuando Deacon llegó a Belén, todo el equipo de la iglesia que enviaron estaba todavía vivo. La orden era simplemente irse y Deacon desobedeció esto y quiso llegar al fondo de ese caso. Más o menos igual que ahora que Mark está diciendo que ya envió su informe y que se larguen de aquí, pero Deacon llamó al padre Calvino para seguir investigando. El asunto es que fue ahí después de que Deacon decidiera quedarse que los supuestos estafadores de Belén mataron al equipo de la iglesia. Y Deacon solo sobrevivió porque no estaba con ellos ya que la noche anterior se fue a emborrachar. Vaya plot twist. Igualmente, ¿qué pasa con los ojos de Frasetti entonces? El padre Calvino cuenta que Frasetti no fue capaz de soportar las supuestas visiones que tuvo y acabó por cortarse sus propios ojos para terminar con eso. Pasando al trabajo en sí, el padre Calvino habla de un tal Melitus, un hombre que fue enviado por el papa de su época a Inglaterra para cristianizar a los paganos. El papa Gregorio que envió a Melitus escribió por ningún motivo destruir a los templos de los dioses paganos, sino más bien los ídolos que se encuentran dentro de esos templos. Cuando los hayan purificado con agua bendita, coloquen altares allí. Greg pregunta qué significa entonces que la iglesia era un templo pagano y Calvino dice que el edificio no, sino que el suelo donde fue construida. Lo que hay allí es más viejo que la cristianidad misma. Greg pregunta de nuevo ¿Qué es? ¿Un demonio? ¿Un mal espíritu? Calvino responde ¿Alguna vez la gente lo adoró como un dios? Pero la iglesia llegó y lo expulsó. Ellos lo llamaron el anticristo. Pero no importa cómo lo llamemos, ha regresado. Todos toman sus cosas algo de equipo y van a la iglesia. Allá hay un símbolo que Calvino dice que es de este dios pagano que se adoraba en estas tierras. No conoce su nombre pero con ese símbolo le basta para poder expulsarlo y así empieza un ritual para ello. Cuando el ritual está por terminar tiembla la iglesia, las luces se explotan, caen cosas de las paredes, y entre glitcheos de la cámara el padre Calvino se ve gritando y Mark aparece sangrando en el piso. Deacon y Grey toman una linterna si notan que Calvino ya no está, Deacon lo busca porque parece haber seguido por los túneles y entra ahí. Pero al poco rato Grey baja también y le dice que Mark desapareció y cree que se metió ahí abajo también. Grey va muy nervioso y asustado pero Deacon le asegura que no hay monstruos ni diablos, nada de eso es real. Los dos llegan a una zona donde hay pequeñas jaulas de madera, Deacon ve escrito en una pared. Por favor, Dios sálvalos y perdóname, ahora tengo un nuevo amo. Escritos de Mandeville. Hay en el lugar una extraña roca que después por dibujos de la pared se entiende que era para sacrificios y es que dentro de esa zona también hay montones de cadáveres que son esqueletos de bebés. Seguro ya entiendes que pasa pero sigamos adelante que luego te lo voy a explicar. Deacon ve a Mark a lo lejos y apura el paso, Grey lo sigue y juntos entran en unos túneles mucho más estrechos donde incluso deben arrastrarse. Grey dice que en esta zona huele horrible, avanza un poco y le grita a Deacon que está todo muy húmedo. Deacon decide volver atrás pero Grey retrocede y grita que ahora el túnel está obstruido. Deacon le grita entonces que cabe pero un líquido sale y la piel del rostro y manos de ambos comienza a deshacerse como a quemarse terminando la película con los gritos de agonía de Grey que dice dijiste que todo era falso dijiste que no era real y también se escucha la voz de Deacon rezándole a Dios. Si pusiste atención a cada momento donde te pedí recordar lo que pasaba y a lo que el padre Calvino contó sobre el territorio donde estaba esa iglesia man débil y todo aquello entonces uniendo piezas entenderás más o menos qué pasó. En caso contrario de tener todavía dudas expliquemos ese final los túneles estrechos donde acabaron Deacon y Grey eran nada más y nada menos que los intestinos del famoso dios pagano que se adoraba en ese lugar antes de llegar a la iglesia. Deacon y Grey quemándose Deacon diciendo que huele mal y que el túnel se obstruyó es porque ese intestino se cerró era el interior de una criatura viva y olía horrible y se quemaban porque esos eran los jugos gástricos disolviendo alimento que eran ellos. Los escritos en la pared del túnel los cuerpos de bebés y Mandeville abriendo un orfanato junto a la iglesia es porque la criatura debajo de la iglesia se alimentaba de bebés. Mandeville abrió el orfanato para conseguir niños y sacrificarlos a ese ser y por eso escribió pidiendo perdón a Dios y diciendo que ahora tenía un nuevo amo que era esa criatura. Todo eso de tener un demonio o lo que sea esa criatura explica las vibraciones a la iglesia. Esto se daba por los movimientos de esa criatura los cuales curiosamente empezaron el bautizo de un bebé como lo muestra el video de Krelic y como ahora sabemos que la criatura recibía sacrificios de bebés de parte de Mandeville se entiende que reacciona al llanto de un bebé y de allí que comience todo esto. Al final el hecho de que una criatura se termine comiendo a los protagonistas trae a la mente el comentario de Grey sobre el perro con el conejo que había cazado. Es la naturaleza cosas grandes comiéndose a otras más pequeñas siendo exactamente eso lo que ocurre con Deacon y Grey consumidos por los jugos gástricos de la bestia que vive bajo la iglesia. Honestamente como dije al inicio del video yo no lo vi venir pero las pistas siempre estuvieron ahí. Muchas gracias por haber visto el video si te gustó dale like suscríbete y activa las notificaciones únete al canal como miembro y si tendrás acceso anticipado a los videos que vayas subiendo. Sígueme en redes sociales también que están en pantalla o cuyo se las encuentras en la descripción más abajo porque ahí todos los días te comparto noticias trailers y toda la actualidad del cine y series de terror. En redes el día de hoy está el nuevo logo de Tron Ares que revelaron en las últimas horas y un nuevo teaser del juego del calamar temporada 2 que se estrenará a finales de este año recordando también que la tercera temporada será la final la última finito caput se nos va una serie más de las buenas que ha tenido netflix dime en comentarios que otros videos debería subir un abrazo y nos veremos en la próxima más